Para que allá estén tirados y no lo tengan ustedes O ustedes se lo pueden botar a ellos para que ustedes no se queden con ellos Sale a la de tres, una, dos, tres, rápido ¡Rápido! ¡Levanten los dedos que no se queden en su lugar! ¡Qué sufrido! ¡Esto se ve descontrolado! ¡Pero no me lo boten a mí! ¡Y esto se ve descontrolado! ¡Ya! ¡Chincha ya! ¡Papá, cúbreme! ¡Ay! ¡Papá, cúbreme! ¡Puérame, ya! ¡Que ya! ¡Ah! ¡Que ya! ¡Ah, ya lo viste, señora! ¡Puérame! ¡Ya! ¡Que ya! ¡Papá, bestia!